Yo fui a las cataratas por primera vez. A Punta del Este, a la isla Gorriti fuimos. Anduve en lanche, anduve bajo el agua, mirando pececitos de colores. Te enriquece, te estimula. Libratimos, bailamos en grupo, cantamos. Se generan vínculos que son muy fuertes. Porque la vida es eso, el compartir, el encontrarte, el poder dialogar. Venimos haciendo chistes, venimos riendo, ¿no? Y eso es una cosa que no te lo borras más de tu mente. Uno se siente, como te voy a decir, mimado. La felicidad es la alegría compartida. Somos Amec, especialistas en recreación. Llámanos al 2480-1212. Amec, tu compañía nos hace mejores.